En un discurso desde el estado de Kentucky, en Estados Unidos, el secretario Mike Pompeo exaltó el papel que han jugado los pueblos latinoamericanos para reclamar democracia para sus naciones. Nadie en la región ya cree que el autoritarismo es el camino a seguir, que ese es el camino correcto. Si se mira la gente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos pueden ver que el camino hacia adelante es diferente de lo que han estado viviendo. En esta disertación donde se habló de realismo diplomático, Pompeo resaltó el rol de los organismos internacionales para promover la democracia y apoyar a los venezolanos en medio de la crisis. Las organizaciones multilaterales regionales, como la Organización de los Estados Americanos, el Grupo de Lima y los miembros del tratado, llamado Tratado de Río, han tomado la delantera. Le han dado permiso a Estados Unidos para que apoye los esfuerzos y ayude al pueblo venezolano a avanzar hacia su deseo de libertad. Las protestas registradas en Chile, Bolivia, Colombia y otras naciones también han estado en la lupa de Estados Unidos, algo que el diplomático resaltó, asegurando que la protesta es un derecho legítimo en las democracias. También responsabilizó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, por tratar de ingerir en estos asuntos. Él y otros dictadores como él trabajan para continuar reprimiendo al pueblo. Cuba también ha tratado de secuestrar protestas democráticas legítimas en los países de la región, para llevarlas hacia sus propios fines ideológicos. Finalmente, se refirió a inmigración, asegurando que ha sido positivo el trabajo con Centroamérica y que las detenciones de inmigrantes en El Salvador tratando de llegar a Estados Unidos han bajado en un 80%, pero que los países centroamericanos, al igual que México, también deben hacer más en sus propias naciones para detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos. Yasmin López, Voz de América, Washington.